Hola a todos, bienvenidos a A Simple, vamos a hablar del servicio selectivo o como mucha gente lo entiende el servicio militar y me voy a especificar de la gente que tenga de 26 a 31 años de edad, si tú tienes de entre 18 a 25 años voy a hacer un vídeo más adelante así que comenta abajo para que me haga más presión que lo haga, para información a dónde llevarlo, qué formas tiene que llenar y todo ese proceso pero aquí de 26 a 31 años, ok, y simplemente es por ley, es un requerimiento, un requisito que te pide el gobierno si vas a hacer formas en migración por ejemplo la N-400 para la ciudadanía estadounidense, ok, entonces vamos con ello y pues venga, te voy a dar un link abajo, está abajo de esta descripción de más que nada de esta descripción de este vídeo para que lo selecciones y esta forma la tienes que mandar con tu N-400 o ya sea si por algún caso se te olvidó o de un de repente pues como que, ah, ¿a poco la tengo que hacer? pues bueno, te la puedes llevar en el día de tu entrevista, ok, esta forma te la van a pedir si no está con tu N-400 cuando la mandaste te la van a pedir en ese mismo día, ok, si no lo haces simplemente pues se te retrasa o te cambian tu entrevista o también puede ser de que te la piden para dentro de una semana o de un mes que ya hayas pasado exitosamente la entrevista o simplemente te dices, ¿sabes qué? no puede hacer la entrevista, depende de tu caso, ok, entonces es un tema muy importante como de que no y vamos con ello, entonces si tienes de 26 a 31 años, ojo y presta mucha atención si no tienes el servicio selectivo o el servicio militar, vamos con ello, la meto, me voy a enganchar el ojo entonces supongamos que ya leíste el link, nada más quiero dar algunas explicaciones rápidas si tú tienes algún problema, si tú, más que nada, tu problema es el inglés, usa Google Translate, ok, el Google Translate para que nada más copias y pegas, ese es un PDF, tú lo tienes que imprimir, lo tienes que llenar y pues se hizo la matraca, ok y esta forma es si tú no tienes el servicio militar entonces vamos con ello cuando la abres va a haber cuatro páginas se divide por sección la primera sección son cosas personales que tú tienes, tu nombre, dirección servicio, tu social security number tu número de seguro social te dice tu bien, que naciste aquí te va la cosa, si tú prestas atención, hay asteriscos los asteriscos significan que sí lo tienes que llenar, ok hay cuestiones, por ejemplo, tu email address, tu correo electrónico que no está en asterisco, lo puedes o no lo puedes poner es, depende de ti personalmente, papeles de inmigración, papeles de Estados Unidos tenga o no tenga asterisco, yo los lleno simplemente si aplican contigo por ejemplo, tu número de telefónico pues me imagino que tienes entonces ponlo ahí a pesar de que no tiene el asterisco sección número 2 es military de la milicia si alguna vez aquí te dice hasta abajo si alguna vez has atendido una escuela militar ok y te dice también si has pues este de los 10 activos que has estado en la milicia y te dice la fecha de qué a qué fecha estuviste vamos a pasar un poquito abajo hay cuatro cuatro este cuadrados encarcelado institucionalado institutionalized este hospitalizado o home confined ok si en una de esas cuatro este estás tú pero seleccionas y también dice abajo de qué a qué fecha estamos si tienes alguna duda alguna pregunta sobre una de esas palabras google translate ok vamos a la página número 2 es la más importante que es non-citizen o también undocumented immigrant y esto pues más que nada se nos aplica a todos ¿verdad? a todos mis paisanos dice el día en que entraste por primera vez a Estados Unidos te dice el mes el día y el año abajo te dice el USCIS status at time of entry dice qué tipo de estatus tenías si tú ahora tienes permanencia y la primera vez que llegaste a Estados Unidos tenías una visa por ejemplo una visa de turista vas a poner el día que tú llegaste a Estados Unidos y en la segunda qué estatus tenías la vas a poner si tenías una visa B2 o B1 un ejemplo o simplemente si es tu primera vez y pues lo lograste con la permanencia vas a poner que tienes tu green card ok vas a poner este el día en que ingresaste abajo dice que si como te dije si alguna vez tuviste una visa pones la visa de qué a qué fecha de vencimiento y después tu permanencia si es en tu caso si no no lo pongas si eres un transgénero este un transgender y abajo dice algo muy importante reason why you failed to register with selective services upon reaching age 18 and before reaching age 26 le tienes que dar una razón por la cual no hiciste tu servicio selectivo tu servicio militar te dan cuatro renglones pero claro no sé cómo tengas la letra si la tienes muy grande o chica agarra otra hoja de papel y lo pones este todo en la computadora por word y explicas el por qué ok hay situaciones simplemente de que no nos llega no sabemos esta cosa hasta apenas ahorita nos estamos informando pueden ser este pero bueno tienes que dar una explicación estamos la sección número 3 nada más vas a firmar el día el día en que firmaste y en la página número 3 a la 4 son instrucciones antes de que hagan todo por favor lean la página 3 y la 4 si tienen dudas con el inglés agarren 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 google translate ok se me hace que es todo en este video y en la página 3 nada más te dice o sea nombre que es requerido y dice you must provide your complaint que debes de poner todo tu nombre como es ok este y pues pues bueno si tú tienes alguna duda alguna pregunta ponmela abajo aquí también te dice algo rápidamente que me estoy acordando la sección número 1 en la página 1 te está diciendo less any other names used ok que si has utilizado otro tipo de nombre yo personalmente yo lo que hacía han de cuenta de que a veces ponía mis dos apellidos el apellido paterno y el materno y a veces ponía solamente el paterno ok y nos confunden esto cuando estamos en Estados Unidos porque nada más dice last name y pues los estadounidenses solamente tienen un last name que es el paterno ok entonces te invito que pongas si te apellidas que señor que señor este no sé Maduro Prieto un ejemplo que pongan su apellido ok con el paterno y el materno es todo señores les voy a dar la descripción abajo el link para que lo llenen más que nada lo impriman sacanle copia todo lo que hagan saquen copia ok y esta la van a mandar ahí te dicen donde mandar aquí te dice la página 2 dice Selective Service System este PO Box es el número de caja y te dice en donde que es en el estado de Illinois en Palantine Palantine Palatine ok en sí en sí eso es todo amigos si lo pueden mandar con su N400 adelante si no nada más sacanle copia llévense una copia para ustedes y otro para el oficial de inmigración ok y ahí mismo en su entrevista se lo van a pedir es todo nos vemos en la próxima así que cuídense un montón y saludos a todos chao chao